Y ahora Calafey, tío, donde se te ve honestamente muy feliz por todo lo que hay alrededor del club, por la peña y el Estrellats, por todos los aficionados que abarrotan el Joan Urtoll, por ese título del año pasado y por la clasificación ahora mismo en la Liga, en una Copa del Rey donde podéis ser todavía cabezas de serie, ¿no? Que es uno de los objetivos. Sí, la verdad que aquí en Calafey tengo una sensación muy buena, porque es un club muy familiar, tenemos una afición que ya todo el mundo la conoce en la Liga, hay muchos clubes que llenan pabellones cuando hay play-offs o cuando hay partidos importantes, nosotros llenamos el pabellón cada jornada, o sea, para nosotros jugar en nuestra pista es, para mí es un festival, es como ir a un concierto, o sea, yo salto a la pista y salgo igual de motivado contra el primer que contra el último, y eso es gracias a la afición. Entonces, creo que el año pasado yo tenía un poco más de dudas en el proyecto, a ver si éramos capaces de conseguirlo, el inicio fue un poco difícil, también era un equipo nuevo, pero creo que luego fue el equipo rodado, el fichaje de Martí en enero también nos ayudó muchísimo y creo que hicimos un final de temporada brutal ganando la Copa Ceres, que eso para un equipo como Calafey es un título importantísimo y yo lo disfruté muchísimo, después hicimos un gran play-off contra el Noya y acabamos perdiendo por un penalti, que creo que fueron los cuartos de final más igualados de esa ronda y nada, este año yo ya sabía que todo iba a ser un poco más fácil, el equipo ha fichado muy bien, más los jugadores que ya estábamos el año pasado, que nos conocemos mucho y ahora se puede decir que casi jugábamos de memoria y se está demostrando en esta primera vuelta, una pena que el otro día no consiguieramos la victoria en Reus, pero creo que este 2022 en la historia del Calafey no lo puede empañar una derrota en el último partido del año, borraremos esto, pasaremos página y el 2023 esperamos que sea un gran año.